Ley del juego online, vencedores y vencidos. La noticia de que se iniciarían encuentros por parte de las autoridades con los mayores responsables de los juegos de casinos en España, para tratar de aprobar una ley que permitiera consolidar muchos aspectos sobre los juegos de azar, está dejando muy contento al sector empresarial del póker online mientras que el sector tradicional no está encontrando las soluciones que esperaban estas reuniones y han empezado a exponer muchas quejas por las cuales no les parece justo que después de tener más de 30 años cumpliendo con las reglas a cabalidad, se les trate en la manera que se les está haciendo y dando todo el apoyo a una industria que recién está comenzando y que ni siquiera está legalizada todavía. Si bien la ley no ha sido aprobada todavía, en vista que se están arreglando algunos incisos, el panorama no pinta bien para el sector tradicional, por lo que la mayoría de sus representantes han lanzado fuertes críticas a las autoridades reunidas y peor, ahora que han visto que la posición del sector en línea es sólo velar por sus beneficios y no les importa la manera en que se está tratando al sector con el cual se inició esta gran industria. La principal molestia del sector tradicional es que durante estos 30 años en los que han venido operando el gobierno español ha estado enfocado más en tratar de hacer que esta industria no salga adelante en vez de tratar de apoyarla, aduciendo que existe temor a que se inicie un alto nivel de ludopatía, pero ahora con las nuevas reformas que están tratando de implementar para los juegos de casinos online, pareciera como si trataran de enviar un mensaje afirmando que por la web se puede hacer y jugar todo lo que el jugador desee, pero si se va a asistir a algún casino tradicional, seguirá siendo prohibido jugar cantidades razonables de dinero, por lo que los casinos tradicionales perderán miles de millones de dólares con respecto a los casinos online. Más noticias de juego online en